El recuerdo de nuestros seres queridos que ya partieron perduran, sin embargo en temporada de Día de Muertos resalta aún más. Los Campos Santos comienzan a llenarse con el peculiar anaranjado del Cempasúchil, tal y como ocurre en la Junta Auxiliar de San Felipe, Huillotlipan. Para colocar flores y limpiar algunas tumbas, personas acudieron este fin de semana. Adelante la visita, es el día primero, pero mi hija va a salir fuera y no puede venir ese día a traerme. Por eso también me adelanté ahorita que me trajera. El respeto y agradecimiento hacia las madres difuntas también se hizo presente. Para los jefos hay que tener todo el tiempo del mundo, ¿cómo no? Es en los municipios colindantes como Nealtican donde la tradición cobra mayor fuerza. Familias también se dieron cita en los panteones para visitar a aquellos que ya no están. Venimos a visitar la tumba de mi suegro, también de mi suegra vamos a ir, a los abuelitos y aunque sea de poquita flor también se le va a poner. En San Pedro Cholula la afluencia de personas originarias fue mayor y se espera que aumente esta semana. Los horarios en diferentes panteones se extenderán durante los días 1 y 2 de noviembre. Con imágenes de Nery Lucero, informó para C Noticias, Andrea Casco.